¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esto no hay ningún lado? ¿Esto es el último sitio donde se podría? Estamos en el final de los juegos. Es que es evidente. Como no haya mucho recoveco y mucha hostia o una mierda, es que este es el final. ¿Esto no hay nada que deciros del infierno? Sí, sí. Si, si, si. Si, si. Si, si. ¿Cosas? ¿Cruzar Zapgot fue tan duro como esperábamos? Mi pobre caballo se está hecho polvo. ¡Pues sabedlo, Chapata, imbécil, vago! ¿Y tú que me cuentas? En una aldea en el pantano de Clisberg, fundada por una santa. Ah, sí, la santa está loco. O sea, que pasa. Aunque debía de estar un poco loca para elegir un lugar tan remoto. A lo mejor por eso elegí. ¡Uy! Que sí, que sí. ¿Cuántas gemas ahí me faltarán? Yo creo que tiene que ser la última ya, ¿no? Espérate, vamos a mirar un momento. Objetos de estos de aquí. ¿Cuántos tengo? O sea, tengo 4 rojas, 5 verdes, 3 amarillas y 2 liras. Pues esto me ha despistado. Que haya 5 verdes me ha despistado muchísimo. Porque eso significa que pueda haber 5 de cada, madre mía. Es que no terminan nunca las puñeteras que más iris, ¿eh? Madre mía. Ay, por dios. Uy, ¿y esto? ¿Qué cojones? ¿Qué muestras container, eh? Oh, oh. Oh. Eh, barra estallido. Cuanto más osionarte, más estrellas conseguirás en esta. Sí. Esto no solo bajará su coste de estrellas. Uh, eso mola. Sino que además, cuanto mayor sea el total de estrellas que tengas de todas las artes. Mayor será tu ve inicial en combate. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero que me estás contando. En otras palabras. Puede ser útil manejar incluso el arte que no te interese mucho. No te quedes solo en tus artes favoritas. Utilizas todas hasta que, hasta es posible que descubras nuevas maneras de apreciar las que habías descartado. Uy. A ver, como tengo unas artes a todo esto que hace la tira que no admiro. Francamente porque me la pelan un poco, no os voy a engañar, pero... Pero vamos. Es que la verdad es que a Slay aparte de... O sea, últimamente sí que lo estoy utilizando para cuando tengo que ir a zonas antiguas y tal. Perfecto, ¿qué coño? Cuando tengo que ir a zonas antiguas y tal, lo utilizo más. Pero la verdad... Antes de estar teniendo en cuenta que casi siempre al matizo, no es lo que quiero decir, ¿no? Así las tengo bastante a mitad algunas y cosas, ¿no? No, no está mal. No nos engañemos. Y por cierto, dije que la isla había terminado... O sea, dije que todos habían terminado de subir artes. Y me di cuenta de que, si os fijáis aquí, está ido de rayos. O sea, a la isla aún le queda un arte por subir. No, la verdad, no había fijado. Y pensaba que habían subido todos todas. Porque con esta, la última que me dieron, era la cuarta aquella de Darmatización. Y resulta que tiene aquí otra por aprender. Me quedé flipando, pero bueno, ya aprenderá. Pero supongo que esa sí que será la última ya. Porque si no, no veas. ¿Qué voy a mirar? Así esto. Siempre miro esto porque nunca sé lo que tengo. Reparación de apelitos a nivel 16 y pico. Creo que se lo acaba de poner, si no me acuerdo mal. Así que tú dale. Pesigilosos, pues venga. Pesigilosos. Me da bastante igual, pero bueno. Todo esto tiene 15 largos. Eso está bien. A ti esto te lo acaba de poner. Y a ti esto... No te queda mucho ya por subirlo. A nivel 20, eh. Bueno. Poco a poco. Fíjate, nivel casi 70, eh. No, no digo nada y os lo digo todo. Bueno, a ver. Sea como sea. No sé muy bien por qué hay flores. Ah, no. Son flores, es verdad. No sé por qué muy bien hay sombrías por aquí y no son flores. Ya lo he dicho yo mismo. Ya me he corregido yo mismo. Eh, eh. Vamos al punto de guardado este de aquí un poco en mitad de la nada. El sitio es... Va a ser un pantano. Es bonito, ¿no? O sea, menos de momento. Lo estoy viendo así muy... Muy chachi guachi. No, no te creas. Vamos a seguir investigando por aquí, pero... No te creas tú que... No, no, no me parece feo. Va a ser un pantano supuestamente. No lo sé. Estaré yo loco. Sí, sí, sí. Te habrán matado mucho también. Botas de propulsión. Qué interesante. No sé si que las podría mirar. Pero como siento el inventario y ves la equipación que tengo... O sea, que tengo sin equipar, pero que tengo... Ya sería un poco de trampa. Eh, digo, eso va a ser sorpreso. Yo creo que os gustará lo que... Lo que tengo planeado. Ahora la cuestión es que lo consiga. Depende de mi cabezonería, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Enemigos fantasma otra vez? ¿Cansinos o que salen de tierra? ¿Qué opciones? ¡Hombre! ¡Las plantas estas hoy! ¡Qué cosas! Venid aquí. ¿Y vosotros qué? Nivel 110. Tú dale. Deilidad contra fuego. Pues muy bien. Hacemos así. Hacemos así. Os pego con agua. ¡Bumba! Y sobrevivis, eh. No, no está mal. Son unas machotas. Agascarla. La dieta de mantequilla. La verdad que tengo puesto de que me devuelvan la comida de vez en cuando, cuando les salga de los huevos. Y es una... Cosas, pues eso. Guay. Eh... Hablo muy bien, ¿verdad? Tú, bicho. Te voy a pegar con fuego, pero más... Me has comido antes. Tenemos así, así... Y... 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 Bumba. Ay... Muy bien. Scratch Greyphone. No estoy seguro, pero creo que esa es una de las que quiero utilizar. El paraguas de... El paraguas de... Edna. No me acuerdo, pero me suena mucho el nombre. O sea, evidentemente tengo que ser dos últimos. Por la zona y porque el nombre me suena. Pero... Creo que hay que utilizar. No me acuerdo, eh. No me acuerdo, es igual. Me empano. Me empano. Me empano. Y ya está. Bueno, pues... ¿Aquí qué? Eh... Eh... Espérate. ¿Aquí? ¿Esta piedra? Dime qué es, ¿no? No... No descubrimiento, ¿no? Pues... Bueno... Eh... Uy... Espérate, hay cositas. Sí, hay una flor. O sea, una planta estas rojas. Bueno, pues... ¿Aquí qué? Esa es la pregunta. Eh... Eh... Bueno, vamos a por el cofre ese. Bueno, estas salas las conozco. Estas son las que se dan en el puente. Después van a salir de aquí, ¿no? No lo aprecio mucho, eh. Pero bueno, ya te lo digo ahora. Vamos a pegarles con tierra, aunque a las plantas no les joda. Pero es para cargarme la puñeterada. Se la paso un poco por los cojones, pero bueno... Muy bien, todo perfecto. No... No, no, Urgez. No... No... Eh... No... Mucha la estoy viendo yo aquí. No... No la aprecio yo. Esta zona... Esta zona... Con más 10 niveles que tengo puesto, va a ser divertida. Oh, más 10, no. Más 20. Porque tengo un puesto un... Tengo un puesto esto de más 10. Coño, mira. Un Star Min. Eh... Tengo puesto un Normin de más 10, pero claro. Estamos en caos. Por lo caso, un más 20. Delidad de Contraviento. Mira, aquí va a estar bien. Por cierto, tengo... Si escucháis la música, que seguramente no la escucharéis. Es la música del traje de... De Rose. El traje este de Nana, que os dije, pues es esa música. Está muy chula, solo que no se oye una mierda. Y no puedo subir más el volumen de la música, porque si no... Fuera del fuego, o sea, fuera de la batalla, se escucha super alto. Por cierto, no tiene que escuchar cuando la caiga, o sea... Nunca. Muy triste. Tacones de la reina Elise. Eso me suena, pero creo que no lo voy a llevar. Yo voy soltando pistas de lo que voy a llevar y lo que no. O sea, así lo lleváis. Esto qué? Biscote de Chocolate. Muy bien, muy rico. Eso tiene una pinta de este buenazo. Tengo una pinta. Pantado. Tengo un centavo de barro. todos a la mitad 11 no veas tú ya aquí lo que vamos llenando vamos a ver, vamos a ver aquí sigo para abajo no porque no creo yo aquí mucho más mucho más para elegir a ver aquí hadas, hay tres enemigos aquí, hostia una de esas cansinas, solo que se la maga también, esta zona más está llena de magos porque está llena de magos el norming lo quito pero a la voz de ya, sabes lo que quiero decir, lo de cariño siempre, pero no he investigado ni siquiera a estos no, no me ha hecho, no tenía un cuarto golpe no, no lo noto, o si, espérate, ahora no tenía C, golpe y golpe, si, tenía cuarto golpe lo malo es que no hay opción de música o de sonido en general, fuera del combate y dentro porque fuera del combate me gusta como se oye ya, pero es que dentro del combate tenía que bajar el sonido de los efectos que suena muy alto y de las voces, no, las voces más o menos tampoco pero de los efectos sí que suena muy alto no lo puedo no, 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 no puedo bajar por un lado de una manera y por otro lado de otra creo que me jode realmente, pero bueno por aquí hay una planta, sí, que te he visto antes, ¿no? no, 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 no viento, campanetitaiamente, pero seguro como si, las voces no han decido a mi que va a cenar la 2016 se da a la tarde Mucho colorido aquí, para ser un pantano, es como muy vivo, ¿estoy escuchando patos? Así va a haber aquí un punto de interés o algo con patos, porque estoy escuchando patos, no es coña. A ver, aquí qué, no, nada, es súper útil el sitio este, hay que haber aquí detrás, hombre, un cofre, un cofre que me han obligado a dar toda vuelta por el otro lado, te debéis creer que hay ganas de hacer mi pasear los mamones. A ver, prenda de pluma mística, muy bien, pues ya lo investigaré, al menos os ahorraré todas estas veces que he entrado al inventario, no os podéis quejar, una vez que he entrado al inventario, que dono cosas o que fusiono cosas, todo eso lo vais a ahorrar, o sea, los capítulos serán más intensos si cabe, pues vale, a bajar, a ver si me alejo rápido de las cosas estas, porque si no va a ser todo maravilloso, a ver, ¿Puedo bajar por el otro lado? Esperate, un momentito, eh, ¿se puede saltar por el otro lado? Sí, se puede saltar por el otro lado, ¿cómo vamos a saltar por el otro lado? Estoy viendo aquí que había una de estas al lado, y yo, ¿tú, tú, para qué? No, ya sabías que ibas a subir, no, eres muy lista tú, a ver, por aquí, aquí la has dado, un enemigo, unas Tarmie estas, ¡Pokémon! Pero que sí, hazte con todos, toma, oiga, hazte con estas, estas hostias, hazte con todas, mira, mira, oiga, si no me han vuelto a interrumpir, si no me están poniendo a molestar un poco, eh, hazte con estas hostias, oh, oh, con todas ellas, eh, no dejen ninguna afuera, me han interrumpido dos veces, no me está haciendo gracia, ya digo, el norming que he puesto aquí está corriendo un grave peligro, ya sabéis ahora, porque todos magos, tío, en serio, todos putos magos, no, no lo aprecio nada, No, no me interrumpas, hombre, joder, me das fatiga, claro que sí, oye, algo más, venga, rápido, rápido, venga, joder, tío, venga, venga, joder, joder, no me interrumpáis tanto, pesadas, Y moríos ya, hombre, que no haces bien a nadie, ni a vosotras mismas, que estáis haciendo daño a vosotras mismas, acércate, acércate, hay, a las dos, a las dos, muy bien, oh, que bien, Venga, putas hatas canshinas, que encima se reparten por todo el escenario, joder, venga, bueno, pues nada, ya no hago técnicas, estoy aquí fatigado a estudiar todo, macho, Que no pegues, que no pegues, estoy aquí fatigado estoy de todo voy a comerme algo porque vaya mierda de combate me ha salido colega, a ver, comida donde está, aquí a ver si me la devuelven con un poco de suerte, me estoy por comerme otra madre mía estamos quedando vergüenza, a ver el siguiente combate como sale, a ver cofe, si si lo he visto tranquilo, no en si es bizcocho, bueno mira me han devuelto menos comida eso sí, de aquí que sigo por el... el menor que lo disto de refilón, me pensaba que era rose, pero digo no voy a mirarlo, pues venga se ha encontrado un nuevo punto de descubrimiento, flor carmesí, la única, la única, única bueno, bueno... en el ferno de la roja hay un coño hay una locura, ¿eh? la opción es un coño, pero... yo no sé, porque digo, ¿por qué solo放amos una roja? solo acertar un poco por una vez, ¿no? que cese de eso quede nada ya, Sepharan, he probado de Najif. De la carnívora o algo, no lo sé. De la carnívora o algo, no lo sé. ¡Garga, eso es un puente de la planta! ¡No, no, 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 no! ¡El hombre se va a quedar malo, Mikubo! ¡No se va a quedar malo! ¡Zavida es una maldita! ¿La sangre es la red? ¡No es la misma! ¿No? ¿La sangre es la sangre? ¡No es la sangre de la sangre! ¡Losé! ¡No es la sangre de la sangre! Uy, por favor, puedo decir más a la sangre de la sangre de la sangre. . Ok... Yo puedo explicar cómo, ya se ha perdido la sangre, por lo confiar hasta así se privada. ¿No puedo vivir en tus manos? ¡People no pueden cuidar de poco! Oh, ¿en serio me has estropeado la técnica en el ultimo punto de momento, no me he dejado leerlo? Eh, eh... No puede ser... No, no, no puede ser lo que estoy viendo que está pasando, 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 pero bueno, pero, pero bueno, pero, pero, pero bueno, pero... Eh, eh, eh... Eh, eh, eh... Hacía tiempo que no me mataban, eh, gente. No digo nada, pues vamos a hacer una cosa. Eh, joder, pero que paliza, o sea, es que magos, tío, es que magos, magos, no tiene más. Hacemos una cosa, cargo partida, vuelvo a hacer todo lo que he hecho, cuando llegue aquí, vuelvo, o sea, hacemos como que no ha pasado nada, ¿vale? Así que hasta ahora. Y bueno, gente, aquí estamos de nuevo, ¿vale? Ya he recorrido el camino de aquí, bueno, han sido cinco minutos, porque he grabado ahí, acordado, o sea, que tampoco he perdido nada. Y esperemos que no me vuelvan a matar, ya he quitado el norming, ¿vale? Lo primero que he hecho es quitar el norming, porque no... Una zona con todo magos, como que paso, ¿sabes? De meterme en esto, no, no porque no pueda con ello, porque supongo que si me juego un poco más concentrado y tal puedo, pero... Es un perezón luchar contra magos, mira que lo digo diciendo desde el principio, y no cambia eso, ¿eh? Uff, voy a comer algo, que estoy hecho una mierda. Ya digo, es un perezón luchar contra magos, entonces paso, o sea, no quiero matarme, ya tengo que farmar más adelante enemigos en el desierto, por ejemplo, el desierto está de puta madre. Porque tienen practicante al mismo nivel que aquí, y encima son todos físicos, ¿vale? El problema de aquí es que es magos, tío, uff, que cansinos. A ver, subir de nivel al aumentar estos atributos básicos, pero la cantidad total que subas varirá por un personaje. Los valores que más suben dependen de ese atributo de personaje, y le da la bonificación por equipo. Si esto se te hace complicado, basta con que recuerdes, si quiero subir un atributo, primero lo haré con equipo, mi crecimiento natural hará el resto. No he sido muy de esto, pero vale. Bueno, supongo que eso puede ir bien para subir de nivel, supongo que si le meto plantas y cosas así, bueno, esto aquí. Supongo que si te vas subiendo los atributos, también plantas y mierdas, también funcionará. La idea está en chetarte todo lo que pueda para que cuando subas de nivel se aproveche al máximo, digo yo. No lo sé. Pero sea como sea, ios a tomar por el culo, magos de mierda. Pues, ya me pido un poco tarde, me hago un tono niveles por subir, ¿no? Pero eso ya será más bien para la segunda partida. Son de aparte de todas estas cosas, ya lo haré bien. A ver, oh, y otro cofino por aquí, que rico. Oh, y otro cofino por aquí, que rico. Gel de melocotón. Pues que es súper importante este gel de melocotón por aquí, que bueno, oye. Dame más, dame más. Bueno, pues nada, volvamos otra vez a donde estábamos antes. Aquí yo creo que no podemos hacer nada más en esta clínica de aquí. Más que morir otra vez por imbécil, pero claro. Ahí también es lo que tiene. Es una tontería, ¿no? Pero hablar y jugar a la vez tampoco ayuda, ¿vale? Quiero decir, ya tengo bastante tiempo haciéndolo y quieras que no, está uno más acostumbrado, ¿no? Pero en general, en lo que se refiere a concentrarse no ayuda, por mucha práctica que tengan. Entonces, pues hombre, un despiste de vez en cuando yo creo que me lo puedo permitir, ¿no? Me lo perdonaréis. Pero bueno, hemos investigado lo de arriba, hemos investigado lo de la derecha, me falta investigar lo de abajo a la izquierda, no, me falta investigar lo de bastante, en realidad, ¿tú qué? ¿Y por dónde empiezo? Esa es la verdadera pregunta. Eh, eh, a ver, vamos a ver, por aquí. Es el desastre de oro. Sí, 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 ya sé que hay un tesoro de oro y tal, pero no, vale, por una mierda, no, no puedo saltar hasta allí, no, no cuela. Tampoco que me preocupe mucho, pero bueno. Eh, eh, a ver, pues entonces, sí, entonces, sí, entonces, sí. Entonces, eh, a ver, espérate. Eh, no sé si, vamos, voy a investigar primero el cachito este de aquí. Tienense algo, otro cofre de oro, pero que bien, oye, que maravilla, me estoy hinchando en este sitio a cosas, eh, bueno, bueno, bueno. ¡Hijos de puta! Vais a donde duele, cabrones. A ver, es más, ya sabéis ahora que si los enemigos me empiezan a cansar mucho, voy a empezar a pasar de ellos, eh. Ya digo que si tengo que farmear enemigos, ya, ya volveremos, ya, ya iré a otro sitio a farmearlos. Estos no, eh, enemigos que pueden cansinarme y matarme, no, no, no me interesa. A ver, hay que escalar un ratito. Ah, sí, muy bien todo. Todo perfecto. Eh, 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 por aquí. No, eh, uy. Otro sitio para subir. Y una planta roja por aquí. Y una cansanesa, no, por Dios, eh, huye, huye. Madre mía, ya digo, todos magos en este puto sitio, que ascazo, pero que ascazo. Eh, espérate, he subido yo aquí muy rápido para arriba cuando no vale para nada, ¿no? Bueno, al menos lo descarto. No, no, no me voy a quejar. No, no me parece que tampoco es para bajar por ningún otro lanaje por el que he venido, ¿no? Bueno, pues nada, por sitio descartado. Una cosa menos. A ver, una hada. Bueno, las hadas son más soportables, la verdad. A mí, las pulpas esas, tío. Las pulpas, eh. Parece que estoy pensando en la fruta. Las mujeres pulpo estas, eh, no, son las que más me cansean de todo el juego. Las hadas tienen su que también, no te creas tú que. Pero las mujeres pulpo esas, las úsuras de la sirenita, me tienen hasta el cipoche. No, 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 me tienen muy muerto. O sea, no me gustan nada. Entonces, si veo una, a lo mejor paso de ella, ya sabéis ahora. Esto les jodía el fuego. Pero le voy a arreglar con esto, que es lo más tocho que tengo. ¿Ves? Así sí, respeto. Eh, vale, ahora qué. Espérate. Tenemos. Camino para abajo. Y camino para la derecha, que nos lleva a un sitio. Vamos por la derecha primero, que parece como más cortito, así descartamos ya aquí cositas, o qué. Es más pequeño el sitio, esto es una isla. Aparte de la zona, de la cueva esa, que haya no. Voy a pasar de aquí. Esto tiene cuatro enemigos, eh, cuidado. Bueno, una estrella esta. Esta es un poco cansina también, pero no, no llames a amigos. ¿Y al matizo hoy o qué? Vale, gracias. No, le ha costado un poco al matizar, pero por lo demás bien. Costas para todos. Esa es que no le dales tiempo para nada. Pero para nada. No, 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 rápido, rápido. Mierda. ¿Qué te parece la idea? A ver, a ver esta. ¿Esta te gusta? No, no te gusta tampoco. Joder, no te gusta ninguna. No te gusta nada de lo que te digo. ¡Zorra! A ver, eh, bueno. Estoy un poquito tocaeta de vida, pero bueno, tampoco. Con un mago de estos no me fío un pelo. No me fío nada. No, otro, pero ¿cuántos hay aquí? Por Dios. Vamos a ver. Eh, eh, eh. Eh, vamos a seguir por aquí, por la izquierda, pero... Pasar lo máximo posible los enemigos no deseados. No, 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 no. ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido? Sí, sí, sí. Espérate que aparecerá otro. Espérate un momento. Eh, eh, eh. Espérate, hay un punto guardado ahí, ¿no? Vamos a hacer la técnica del cobarde un poco. Vamos a guardar, ¿no? Vaya ser que, no vaya ser que. Que guardar la zona, o sea, hacer la zona 80, tampoco quiero hacerlo, ¿sabes? De todas formas, tampoco te la estuque. Me queda mucho ya de capítulo, ¿eh? No te la estuque. A ver, aquí, una estrella de estas, pues sí, es al acerto. No me gusta mucho tampoco, no te creas tú que estoy muy contento con el cambio, pero bueno. Mejor que una cansina de esas, cansina de esas, cansina. Pues sí, mira, esta va a poner un poco con más estilo, ¿no? Eh, 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 cuela o qué. A ver, eh, tú, planta, sal. No, no cansines tampoco. Yo también antes he hecho un combate cuando he regrabado la cosa. Esta he hecho un combate antes que también me va a salir un poquito cansina. Así que vamos a ir rápido. Ay, joder, rápido, pero, hijo mío. La, 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 la has pegado con ganas, ¿eh? Hostia, estamos a uno de B, ¿sabes fijado? No, no me gusta. Porque con esto no quiero hacer un combate normal. Eso es ahora. Para recuperar B, me refiero. O sea, no, no la aprecio. Vamos a salir por aquí. No hay nada. Vamos a hacer técnica, joder, es que no quiero, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy a hacer técnica, sí, sí, ya lo he visto todo eso, pero quiero hacer técnica. No desaparecerá la furcia, no desaparecerá. Venga, va. Es que mira, mira que sois, eh, mira que sois. Ah, me interrumpirá, por supuesto. Y rápido, rápido, rápido. Y en último segundo, pues suba, a cascarla, rápido. No me descansa. Es que no se puede, eh, no se puede tontear con esta. De verdad, que asco. Y... Ah, la de eso que te llevas. Ah, no, no. Joder, mira que la has quivo para adelante, eh. Pero bueno, está turismo. Sí, sí, pero esta ya te la has comido. A tan rápido que sufra, con mucho sufrimiento y dolor. Pero con rapidez también. Yo no quiero que me pegue. Madre mía, es que cansinos los magos en este juego, pero cansinos, con todo el dolor de mi corazón y de mi odio hacia ellos, cansinos. ¿Por qué escucho patos todo el rato? Anigamorfo. ¿Dónde están los patos aquí? Oh, este es un Norman. Oh, un Norman, ven para acá. Demun. ¿Tienes equivocabilidad? Vale, ya sé cuál es. Este es el cuarto de la novena. Es más, el cuarto de la novena, ya sabéis ahora, a ver, aquí está, ratón. Aquí, el cuarto de la novena, es decir, este. Perdón, el de la octava. Me he equivocado, de la octava quería decir, porque la novena es de potencia y la décima ya es de las cosas estas, la de la octava, que es la de los, la de los de estos demonios, a lo que te suele el porciento a los demonios. Bueno, yo ya me explico, dejadme. A ver, te lo pongo aquí para tener dos, o sea, aquí para hacerte aquí casi un algo. Vamos a mantener más tres. ¿Qué os tiras bien? ¿Necesitas más? Invocame, señores de la tierra. Pues claro que sí, oye. Ya te digo yo, a ti en concreto no, porque me la pelas mucho, pero ya sé que la caña que le voy a meter va a ser maravillosa a los Norman. Vamos a ver. ¿Nos vamos? No, 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 bueno, va. Vamos a luchar, ¿por qué no? Bueno, estoy para allá, estoy para allá. Y no sé por qué he pegado con tierra, cuando quería pegar con viento me he empanado. No me pasa nada, no me pasa nada. Oh, esta es para todos, o para nadie, pero creo que no me ha dado nadie. Muy bien, todo, 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 todo ya planeado en primera instancia. A ver. Muy bien, todo lo que me tendrás que decir lo aprecio mucho. Vamos a ver, no sé si meterme aquí, porque me da pereza, porque todos los enemigos que he matado van a volver a salir. Y me da un poco de pereza. Pero va, que sea lo que Dios quiera. A ver cómo se llama el sitio al menos, porque de momento no he visto ningún cartel. Como ha aparecido, es hostias. Hostias. Pues ya volveremos seguramente, porque como... No me corre prisa la verdad, pero ya volveré aquí antes de dejar el sitio este. Pantano, no sé qué. Pues yo creo que... Es que, ¿cuántos minutos tienen que quedar? Creo que he grabado... 25 minutos. Muy poco, pero es que claro. Es que tampoco quiero avanzar más. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer aquí la técnica del pasar de los enemigos en la medida de lo posible. Y voy a volver al centro. Bueno, pensaba que iba a atacarme por eso lo he atacado yo, pero he habido un poco en la puta parra. A tomar por el culo todas. Menos tú, que vuelves otra vez a por más. Mírala, mírala. Por lo que los paseíos. Ahí. Vamos a ver. Hay un punto de guardado ahí arriba, estoy viendo. No sé muy bien que estoy viendo, pero hay un punto de guardado por ahí. Así puedo llegar a ese. Con relativa presteza y lo dejaremos ahí. A ver. No sabe... No, 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 no. Uy, 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 uy. Espera, te vamos a hacer cambio de objetivo. Rápido, 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 no. Porcia, es que era el mínimo golpe siempre. Me interrumpciona, interrumpciona, así, sin querer. Voy a irte a cicar la planta de los huevos. Venga, va, que se me acaba el capítulo. No me, no me hagáis perder más tiempo, coño. Flappé de frutas, hala, todo para arriba. por aquí arriba puede ser que estuviera el punto de guardado o que no me he fijado vamos a mirar un momento luego ya con el siguiente capítulo volveré y tal pero es que si no no está aquí arriba el punto de guardado ya lo investigaremos no 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 fallo este bueno ya que estoy voy a mirar aquí arriba parece que no hay nada aquí abajo vamos a guardar aquí es un poco mitad a nada no el sitio este estoy muy tonto ah no mitad a nada no fijado lo que hay ahí adelante pues muy bien todo pues mira el siguiente capítulo ya sabéis con qué vamos a empezar verdad vamos a empezar con el crisol ese qué pereza bueno es igual a ver de qué es el crisol ese de esa vida o lo que sea me tocárose con alguien esa vida ya lo tengo preparado de la anterior vez o sea que tampoco me preocupa bueno gente el capítulo se queda aquí vale uff que cansines de sitio tengo ganas de terminarlo y porque dije todo magos y porque este odio hacia mí hacia mi ser cosa y nada no voy a dejar de enrollarme nos vemos el siguiente capítulo y lo primero crisol boom en la boca tres 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 ¡Suscríbete al canal!